Buenas tardes estudiantes de sexto básico. Como el año anterior, me corresponde realizarle la asignatura de lenguaje y comunicación. Si bien es cierto, el año pasado trabajamos bastante ordenado. Espero que este año sigamos de la misma forma mientras dure este tipo de aprendizaje. ¿Ya? En una primera instancia vamos a ver los géneros literarios. Vamos a recordar un poquito acerca de estos contenidos. Dice que un género literario es un grupo de obras que tienen algún parecido en su contenido y en su forma. ¿Cuáles son estos tipos de género literario? Tenemos en primer lugar el género lírico, en segundo lugar el género narrativo y en tercer lugar el género dramático. ¿Qué es el género lírico? El género lírico agrupa las obras literarias que muestran los sentimientos propios del autor, su sensibilidad por los seres que lo rodean. En la lírica, el lenguaje realiza una tarea estética. Sus escritos pueden estar escritos en verso o en prosa. Que lo que es un verso corresponde a cada una de las líneas cortas que forman un poema. En la forma corriente de escribir, va de margen a margen del libro, cuaderno o pantalla del computador, ocupando todo el reglón. ¿Cuáles son las características del género lírico? El autor de textos líricos tiene la libertad de escoger los motivos sobre los cuales quiere escribir. Pueden estar escritos en verso o en prosa. En la lírica, el verdadero protagonista es el poeta. La lírica, tanto para escribirla como para leerla, necesita de personas sensibles. ¿Cuáles son los elementos de una lírica? Tenemos en una primera instancia el objeto lírico, que es la circunstancia o ser que provoca un estado anímico determinado en el poeta. También tenemos temple de ánimo, que es la emoción o el estado de ánimo del poeta. Y por último, tenemos el motivo lírico, que corresponde al concepto o a la idea presente en una determinada composición poética. Esta idea o concepto representa lo más importante del mensaje, siendo por lo general un sustantivo abstracto, como la tristeza, el amor, la soledad, la nostalgia, la angustia, etc. En otras palabras, se refiere al sentimiento que surge del estado anímico y de la circunstancia. El hablante lírico es el personaje o ser ficticio creado por el poeta para transmitir al lector su realidad, su propia forma de verla y sentirla. Es decir, es el que entrega el contenido del poema, el que transmite estas impresiones, sentimientos y emociones al lector. Ahora veremos otro tipo de género, que es el género narrativo. Este es más general porque es el que más nosotros conocemos. Es más fácil de encontrarlo. Tenemos el género narrativo, agrupa obras literarias que narran historias reales o imaginarias. ¿Cuáles son las características del género narrativo? Cuenta un acontecimiento imaginario, ocurre en un espacio, hay participación de personajes que realizan acciones, hay acciones de personajes narradas, transcurridas en un tiempo. Ahora, también vimos un poquito el año pasado, si no mal no recuerdo, el género dramático. ¿Cuál era este género dramático? Agrupa obras literarias creadas para ser representadas en un escenario ante un público espectador. ¿Cuáles son las características del género dramático? Tenemos que combina elementos objetivos independientes del autor y subjetivos propios del autor. La vida ofrece los temas que son representados. Tiene un sentido social, su mensaje busca llegar a un público determinado. Entonces, resumiendo, tenemos tres tipos de género literario. En un principio vimos el género lírico, después el género narrativo y el género dramático. El género lírico muestra, las obras muestran los sentimientos del autor. Ahí tenemos los poemas y tenemos grandes ejemplos aquí en Chile, como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Violeta Parra en su esto, porque también tiene sus canciones, son como poemas. Yo lo tomo de esa forma, al menos yo. También tenemos el género narrativo, como dije anteriormente, uno de los más comunes que nosotros ocupamos. Por ejemplo, todo lo que ustedes leen de la lectura domiciliaria, todos los textos que logramos ver de repente en el transcurso del año son del género narrativo. Dice que estas obras narran historias reales e imaginarias. Ya aquí tenemos varias de las que hemos visto, por ejemplo, por ejemplo, ustedes cuando aún más pequeños vieron diferentes tipos de cuentos. Y no sé, por ejemplo, no se me viene a la mente, por ejemplo, el diario de Ana Frank que vimos. También existe La Porota, cuando más niño, El Principito, Harry Potter, que también es un libro del género narrativo. Y muchas otras cosas que se vienen a la mente de textos del género narrativo. También tenemos el género dramático, que esto es más que nada son obras creadas por un dramaturgo que se llama la persona que escribe estas obras. Son obras representadas en un teatro. O sea que en el género dramático lo principal es que lo que escribe el dramaturgo es para que sea presentado en una obra teatral. Espero se haya entendido o tener mayor claridad sobre este repaso de contenido. Ahora, a realizar tu guía de trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense.